como ciudades, y el Estado a ayudar, y por eso además hoy acompaña a gran parte del equipo, porque tomamos algunas decisiones para mejorar ese motor que es el tercer motor de la economía, el consumo. La primera que tiene que ver con que los trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias en sus aguinaldos, porque de alguna manera eso vuelve al consumo. Pero además porque alivia la situación que entendemos genera la pelea contra la inflación. La segunda, modificar las escalas del monotributo. Subimos 41% la base imponible para de alguna manera facilitar a todos los monotributistas de la Argentina, más de 5 millones, su situación formal frente a la AFIP. Y en tercer lugar, agregar un capítulo más al programa de crédito argentino. Hasta acá, con un millón de millones de pesos en crédito, estamos dando crédito a la industria y a la PYME a tasa subsidiada, porque entendemos que de alguna manera el Estado tiene que sostener los niveles de inversión y actividad. Y ahora damos un paso más. Un millón 240 mil monotributistas van a poder acceder a créditos a tasa fija 43%, subsidiada por el Estado Nacional, sin requisitos bancarios, para capital de trabajo, para que muchos de esos talentosos que están acá y que necesitan su equipo, lo puedan comprar sin requisito bancario, con garantía del Estado, garantía del Fogar. Porque creemos, creemos que al talento, que a la innovación, el Estado le tiene que poner puentes de incentivo para crecer. Esto que estamos viviendo hoy, Expo Escobar, es un puente de incentivo, porque permite mostrar a las empresas de Escobar, a la provincia y al mundo, por qué no decirlo, pero que además vean lo que tienen como ciudad. Esto lo tenemos que repetir una y mil veces. Los argentinos somos capaces, como nos demostraron los amigos que fueron allá lejos a Catar y que apretaron los dientes y cuando arreciaban... ¡Vale!